de parte mía y del cuerpo técnico que lo conforman Daniel Dileo mi asistente y Bruno Militano el preparador físico es primero un orgullo poder estar en un club como San Pablo y tener la responsabilidad de poder dirigirlo realmente para nosotros es un desafío de parte mía y de parte mía y de parte mía de parte mía y 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 de parte m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!